Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Inicia Voces del Senado, programa institucional de la Cámara Alta. Soy Tania Melo, periodista de la Oficina de Prensa y en los estudios hoy me acompaña mi colega Hernando León Banegas. Con los buenos días, Hernando. Buenos días, Tania y oyentes. Muy complacido de estar una vez más trayendo la información legislativa desde el Congreso de la República. Hoy hablaremos de un tema muy importante para el país, sobre todo para las mujeres colombianas. Pues Hernando, como usted lo dice, hablaremos de la Semana de la No Violencia en Colombia. Un tema importante a nivel nacional, dadas las alarmantes cifras que se presentan a lo largo y ancho del territorio, frente a esta preocupante problemática de la violencia de género. Así es, Tania, hoy escucharemos las voces de aquellas congresistas que trabajan en pro de garantizar y proteger los derechos de género femenino en el país. Y si bien es cierto que, aunque aún falta un camino largo para cerrar la brecha de votación, presencia, participación y representación de las mujeres en la política, este cuatrienio cuenta con 25 curules ocupadas por mujeres, cifra que disminuyó frente al cuatrienio anterior. Sin más dilaciones, damos la bienvenida a este especial de la Semana de la No Violencia en Colombia, la cual desarrollará diversas actividades que van desde el 15 de noviembre hasta el 4 de diciembre del presente año, destacándose las actividades que se desarrollarán desde el 22 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Bienvenidos a Voces del Senado. Hoy les contamos que fueron varias las senadoras que invitaron a todas las mujeres colombianas a levantar la voz en la Semana de la No Violencia. Tal es el caso de la congresista del Partido Conservador, Esperanza Andrade, quien en su rol de mujer, madre, esposa y abuela envía un importante mensaje al pueblo colombiano. Bueno, como senadora del Partido Conservador, mujer, madre, orgullosamente abuela, hoy les quiero decir a las mujeres de Colombia que tenemos un gran compromiso con ustedes y es desde el Congreso de la República legislar para evitar esa violencia intrafamiliar, esa violencia que hay contra la mujer, tenemos que las mujeres prepararnos para salir adelante, para formar nuestros hogares, pero por sobre todo para reivindicar nuestros derechos. De igual manera, la senadora del Partido Farc, Victoria Sandino, habló en Voces del Senado sobre las actividades a realizar durante esta semana respecto al tema del feminicidio en el país, específicamente en la región Caribe. En el marco de la Semana de No Violencia tenemos para el 23 de noviembre una audiencia pública con control político de la ley de feminicidios en la costa Caribe, específicamente en Barranquilla. Entonces allí estaremos con las instituciones del Estado, Ministerio de Salud, Medicina Legal, con varias entidades, más las mujeres y organismos y organizaciones de la región Caribe que estarían participando, repito, en este debate, en esta audiencia de control político frente a la implementación de la ley frente a feminicidios y cómo se para esta violencia, una de las violencias más graves que ocurre contra las mujeres. La senadora Sandino extendió una invitación para que no solo las mujeres, sino todos los colombianos y el gobierno nacional sean partícipes de las actividades que se desarrollarán durante la Semana de la No Violencia. Mire, yo le hago una invitación al país, pero en primera instancia al Estado colombiano, al gobierno, para que estas se activen las rutas que tienen que ver con la atención a las mujeres, con la prevención, con cambiar toda esta cultura patriarcal, machista, que victimiza a las mujeres, que nos violenta. Y entonces en esa medida la primera responsabilidad está en el Estado colombiano, en todas sus instituciones, pero también el llamado es a la sociedad en su conjunto, para que de manera conjunta cambiemos, modifiquemos esta cultura, repito, esta cultura que asesina a las mujeres, esta cultura machista y patriarcal. Y a nosotras, a todas las mujeres colombianas, pues que alcen su voz, a que se organicen, a que denuncien y que acudan, que hagan ejercicio de esas rutas que están ya establecidas, pero que tienen que ser eficientes por parte del Estado. Voces del Senado Una de las precursoras de esta importante semana, la senadora Ana María Castañeda del Partido Cambio Radical y presidenta de la Comisión de la Mujer, habló con voces del Senado acerca del desarrollo de la agenda en la Semana de la No Violencia, que se llevará a cabo en todo el territorio colombiano. Uno de los temas con el que abrirá esta semana será la mujer en la política y asimismo abarcará los temas de paz. De esta manera lo manifestó la senadora Castañeda. Bueno, tenemos una serie de actividades programadas para que del 22 al 30 de noviembre se conmemore todos estos días la lucha contra el maltrato de la mujer. La no violencia por un país sin maltrato estamos denominando esta campaña. El 22 abrimos aquí desde el Senado de la República con una cumbre, cumbre de mujeres por la consolidación de género. Vamos a tener diferentes paneles de temas como participación política, como mujer y paz, asimismo cómo consolidar un sistema de cuidado ya en nuestro país, todo el tema de violencia contra la mujer, feminicidios, maltrato físico, verbal, todo tipo de violencia. Otra de las actividades de gran relevancia durante la semana será el tema económico, para el cual se realizará una feria de emprendimiento la cual busca el empoderamiento femenino y la autonomía económica de las mujeres, indicó la senadora Castañeda. El empoderamiento económico y el emprendimiento en las mujeres. Va a ser una actividad que va a tener unas conclusiones, un documento final, y que el objetivo fundamental es que el gobierno tenga en cuenta este documento y que nosotros también a través de la comisión tengamos líneas trazadas para trabajar durante estos cuatro años. Asimismo, vamos a tener una exposición itinerante sobre feminicidio, vamos a tener una feria de emprendimiento en la ciudad de Yopal, el día 29, se va a hacer un taller también con las mujeres de Lorinoquía, construyendo también todo el tema de género, todos los aportes de esa región, y en los diferentes departamentos, en el Atlántico, en Sucre, por ejemplo, también se van a dar talleres, paneles, todo acorde con la Semana de la No Violencia. Recalcó la congresista Castañeda que el evento de la Semana de la No Violencia culminará con un acuerdo que firmarán los alcaldes y gobernadores como un acto simbólico en busca de la protección a las mujeres en Colombia y nos contó de qué se trata la campaña Unidos por un País sin Maltrato. Es todo esto seguir aportando para bajar esa brecha que existe entre hombres y mujeres, para bajar todas esas cifras de maltrato contra la mujer, para que se acaben los feminicidios, para que se acabe la violencia política, para que la participación política de las mujeres cada día sea garantizada en nuestro país y que sean también los hombres quienes nos ayuden a garantizarla. Se trata de liberar tiempo en los hogares, de distribuir las cargas, de implementar un sistema de cuidados para que las mujeres tengan más tiempo para estudiar, para trabajar, para estar en política y para poder contribuirle al país y para poder generar ingresos. Finalmente, la congresista Ana María Castañeda nos contó cuáles son los resultados que se esperan tras la terminación de la Semana de la No Violencia y extendió una invitación para que todas y todos participemos de las actividades que se promueven desde la Comisión de la Mujer y el Congreso de la República. Quiero invitar a toda la ciudadanía, a todas las colombianas, que en esta semana del 22 al 30 de noviembre alcemos nuestra voz, que estemos atentas, que estemos alertas, que el color naranja es el que nos alerta, ese va a ser el símbolo de la campaña y que esperamos el respaldo de todas, desde donde estén, desde sus casas, oficinas y las que puedan sumarse a cada una de las actividades y cronogramas que tenemos, son bienvenidas, porque unidas por un país sin maltrato podemos conseguir que cada vez esto esté más cerca. Tenemos que luchar para bajar todos los índices, todas las cifras que atentan contra nosotros. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Y desde el partido Unión Patriótica, la senadora Aida Bella mencionó cuál es su postura y la de su partido sobre la conmemoración de esta semana de indefensa de las mujeres en nuestro país, asegurando que a la mujer hay que alejarla de su maltratador. En voces del Senado habla la senadora Bella. Bueno, nosotros empezamos desde la semana pasada precisamente haciendo el debate sobre el feminicidio en Colombia. Creo que es el primero que se hace en ese sentido y pensamos que las estadísticas fueron aterradoras. Creo que la intervención del doctor Valdés, el director de Medicina Legal, fue muy impresionante. Tenemos más de 2.700 mujeres en etapa extrema. Las pueden asesinar en cualquier momento. Y el gobierno no tiene absolutamente ninguna, ni los gobiernos han tenido, no este, sino todos, no han tenido nunca una actitud de salvar a las mujeres. ¿Qué proponemos nosotros en esta semana? Primero, que el gobierno deje discursos y empiece a actuar. ¿Cómo proponemos nosotros? Que la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que tiene todos los bienes del narcotráfico, nos dé en cada departamento, o una finca grande, o casas, donde podamos sacar inmediatamente a la mujer golpeada, amenazada, lo de la niña que acaban de quemar en Santander y la mujer que acaba de ser golpeada. Hay que sacarla de Santander. Hay que alejarla de su maltratador. ¿Y cómo se la aleja? Diciéndole, señora, tenga paciencia y vaya, mire a ver si se arregla con su compañero o su marido. No, señor. Se arregla sacando a la mujer del momento en que corre más peligro. Asimismo, la congresista aseguró que al problema de la violencia en Colombia hay que darle solución desde el accionar del gobierno nacional. Dejando de lado el discurso de la no violencia y llevándolo a la práctica. Yo creo que esto de la no violencia contra la mujer lo tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que dejar el discurso y tenemos que actuar inmediatamente. Y por eso fue que adelantamos el debate sobre el feminicidio para alertar y para decir, mire lo que está pasando. Es de una gravedad inusitada, pero además el aumento de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres y de paso la violencia contra los niños. Y en enero y febrero vamos a ocuparnos de todo el problema también de la niñez. Entonces, le pedimos al gobierno más discursos y actúen. La senadora Aida Abella también mencionó que es necesario armar una red de mujeres que defiendan mujeres, ya que asegura que el apoyo entre el género es una manera eficaz de elevar la voz para exigir los derechos que como ser humano tienen las mujeres. Vamos a meditar, por ejemplo, sobre una red de custodia de las mujeres, porque es que nadie nos defiende. ¿Quién nos defiende? Vamos a donde un juez y nos manda que nos arreglemos con el maltratado. La gente pide un sitio donde reubicarse y no tiene. Las mujeres violentadas piden un trabajo y no vayan. Y entonces, ¿cómo se defienden a las mujeres? Por eso yo creo que ha aumentado el alto índice, el altísimo índice, y vamos a tener que las mujeres pensar como mujeres. En la India hay varios ejemplos donde las mujeres eran maltratadas y ellas mismas han tomado hacer grupos de defensa cuando están golpeando a una mujer, pues llegan las mujeres, porque, francamente, la situación es tan dramática, tan absolutamente dramática, que cualquiera de los novios, exnovios, maridos, exmaridos, se sienta por el derecho sobre la vida de las mujeres. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que Ana María Tribín, consejera presidencial para la equidad de la mujer, explicó las acciones a tomar en el gobierno del presidente Iván Duque para disminuir las cifras de violencia contra la mujer. Nosotros tenemos ahora una consejería que se está fortaleciendo. La idea de nosotros es trabajar en el empoderamiento, empoderamiento físico, económico, político, educativo, porque todos esos juntos nos van a ayudar a que terminemos de salir de esos ciclos de violencia. Las mujeres empoderen y por sí solas pueden lograr tener una voz y pueden lograr trabajar por todos los problemas que tenemos todas las mujeres, unas más que otras, obviamente. Nosotros ahorita vamos a tener un capítulo del plan de desarrollo y eso va a ser muy importante porque en ese capítulo vamos a hablar de fortalecimiento institucional que era lo que hablábamos acá en el debate que es muy importante articular. Ese capítulo nos va a poder dar esa fuerza para articular. El segundo es el empoderamiento donde tenemos acciones concretas tales como fortalecer las comisarías de familia para que las mujeres no se sientan vulneradas siendo ya vulneradas por haber sido víctimas de violencia y que se les dé una atención que sea de una calidad muy muy buena. Y lo último es que vamos a hacer un especial énfasis en la mujer rural que sabemos que es uno de los grupos más vulnerados. Entonces lo que vamos a tener es una política de equidad de género en donde vamos a poder articular a todos los sectores y lograr ayudar a la mujer a tener la equidad que tanto desea. Y desde el Ministerio de Justicia se está diseñando una política criminal integral que permita contribuir en la disminución de los índices de violencia a todos los colombianos indicó la jefe de esta cartera Gloria María Borrero. Y lo que estamos haciendo es diseñando una política criminal integral para el efecto desde la prevención hasta el mejoramiento de todos los operadores de justicia en la lucha contra este flagelo. Adicionalmente estamos diseñando una estrategia para el fortalecimiento de las comisarías de familia que es la institución que juega un papel fundamental en la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Esto de manos de las leyes como por ejemplo de Rosal Viraceli? Sí señora ahí nos dieron un mandato muy claro de muchas cosas que hacer y adicionalmente también tenemos un exhorto de la corte constitucional donde nos obliga a hacer un plan muy rápido de reorganización de las comisarías de familia. Asimismo la ministra de educación María Victoria Angulo indicó que el reto para esta entidad es grande para lograr algunos mejores ciudadanos que con educación no marquen barreras de acceso. La visión del ministerio para el próximo cuatrenio me parece importante así contextualizarlo es consolidar un sistema educativo cuyo propósito generar o fundamental sea poner a los niños y a las niñas y a los jóvenes en edad escolar en el centro del escenario garantizando derechos condiciones para un desarrollo integral no solo a través del servicio educativo sino potenciando la articulación con muchas carteras carteras que hoy nos permiten coayudar y garantizar el cumplimiento de los derechos esto implica que el reto que tenemos los próximos años es no solamente avanzar en la calidad del sistema educativo obviamente sino en un sistema educativo en torno a la comprensión de la persona de la persona como un todo en su integralidad donde no estamos comparando dependiendo de atributos individuales ni del entorno familiar ni de su contexto socioeconómico o cultural es imperativo entonces un reconocimiento a esa diferencia una integración de esa diferencia a los procesos educativos donde estas diferencias no marquen unas barreras de acceso no marquen unas barreras al abuso no marquen unas barreras al no reconocimiento de los derechos las noticias legislativas en voces del senado y continuando con este especial de la semana de no violencia en Colombia el doctor Carlos Eduardo Valdés director del Instituto de Medicina Legal aseguró que el fenómeno de la violencia de género en Colombia es muy grave y mencionó cifras escalofriantes durante su intervención en un debate de violencia de género aquí en el Congreso de la República el fenómeno de la violencia de la violencia en la mujer es muy muy grave para Colombia en los últimos cinco años juntados desde el primero de enero de 1913 primero de enero de 2013 al 30 de septiembre pasado 6.013 mujeres asesinadas muy grave ¿quiénes las están asesinando? sus parejas es parejas familiares ¿en dónde las asesinan? en la casa en el lugar de trabajo ¿a qué horas las asesinan? entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche ¿qué días las asesinan? preferencialmente los domingos otra de las voces en ser escuchadas con el tema de la semana de la no violencia fue la del ministro de salud Juan Pablo Uribe quien dijo que detrás de la violencia de género se desata el tema de salud mental en las víctimas por ello es necesario crear programas para enfrentar este problema que está invisibilizado en el país pero tenemos claridad en que la violencia contra la mujer en muchas ocasiones tiene allá atrás dentro de esa multicausalidad compleja un tema de salud mental y debemos enfrentarlo hemos planteado por ende una política integral en salud mental que reconoce el tema de violencia contra la mujer que busca acciones de promoción de prevención por supuesto de tratamiento y también de rehabilitación sin embargo la complejidad de este tema es esa intersectorialidad esa forma de ser transversal a toda nuestra sociedad a todos nuestros espacios al día a día es increíble pensar en lo que hay detrás de esa estadística que nos da medicina legal de los domingos y ponerse a pensar desde salud pública que es lo que hay detrás ahí también y encontrar seguramente un montón de comportamientos de parámetros culturales de estigmas y de mitos que están detrás de una estadística tan dura como esa por eso tenemos que trabajarla en todos los espacios y desde todas las instituciones por su parte María Lilia Pinilla una de las víctimas de violencia de género contó en voces del senado la difícil situación que vivió su hija y su nieta y lo duro que ha sido no obtener justicia hace cuatro meses fui víctima de un feminicidio de mi hija Jennifer Andrea Plaza Espinilla donde su despareja nueve años torturándola donde ella puso denuncias a comisarías de familia donde el tipo la manipuló y el día 23 de junio la apuñaleó en Suba Pinar lanzándole cuatro puñaladas en su cuerpo y luego la lanzó por un octavo piso delante de su hija de siete años la cual nos dimos cuenta discutieron no sé cómo yo bajé con la niña cuando me di cuenta ya el hombre había echado seguro y llegó ahora uno de los bomberos llegó la policía donde no pudieron abrir la puerta cuando menos acuerdo fue que la lanzó por el octavo piso y este es el hombre detenido en una comisaría me parece muy triste un homicida como ese y en una comisaría han habido cuatro audiencias donde el hombre no sé si en la defensa está tratando de dilatar el caso a ver si de pronto por vencimiento de términos lo pueden soltar es un peligro para la sociedad estando ahí abajo amenazó también que iba a secuestrar a la niña la niña se dio cuenta de todo todo lo que pasó de igual manera Hernando Adriana hermana de Rosa Alvira Selly cuestionó la implementación de la ley Rosa Alvira Selly y solicitó lograr una mayor capacitación a los funcionarios que atienden este tipo de casos pues todo lo que ellos dicen suena muy bonito pero realmente lo que queremos es lograr implementar la ley lograr que cada uno de los funcionarios la conozcan y que sepan del tema de género y el tema de feminicidio es un poco triste que después de tres años que tengamos esta ley pues todavía sigamos encontrando casos donde los jueces y los fiscales simplemente nombran las muertes de las mujeres como un homicidio más o las agresiones hacia las mujeres como lesiones personales por eso hay que realmente trabajar es con los funcionarios y funcionarias públicas para responder frente a esta problemática hacia las mujeres este llamado de las senadoras creo que hace énfasis en algo que se tiene que seguir trabajando y no dejar a las mujeres de lado porque bien es cierto que dicen que hay un nuevo presupuesto que se van a trabajar más los empoderamientos hacia las mujeres pero que los resultados sean de verdad que garanticen esa vida libre de violencias pero que además le garanticen a las mujeres que sí pueden ser parte de todos los espacios y seguir con la igualdad y la equidad de género Voces del Senado Desde el partido Mira nos hemos abanderado para legislar en favor de las mujeres y de todos esos hechos de violencia que se presentan en el país puntualizó la senadora Ana Paola Gudelo quien hizo un llamado para trabajar en pro de una mejor sociedad es un tema cultural hacemos un llamado también para invitar a los hombres hoy en este debate que tiene un formato de audiencia es importante que los hombres también asistan sensibilizarlos hombres y mujeres somos complementarios y jugamos un rol diferente por ser hombre o por ser mujer pero como ciudadanos como seres humanos debemos estar en equidad y en igualdad de acceso a derechos a enseñarnos a respetarnos entre nosotros a valorarnos entonces realmente aquí hacemos un llamado sobre todo a la prevención hay unos planes de mando unificado que se instalaron hace aproximadamente un año donde hicimos un llamado a la alta consejería presidencial para la mujer para que les dé continuidad y les dé toda la relevancia porque vemos que desde allí se pueden tener resultados positivos y también la senadora del centro democrático María Fernanda Cabal habló sobre los esfuerzos de legislar desde el congreso en pro de las mujeres que han sido víctimas de violencia las mujeres asesinadas maltratadas golpeadas son cientos de miles es una actitud perversa de los seres humanos de no tener una forma de relacionarse civilizada sino que son las emociones a los golpes aquí se ha tratado de legislar pero continúan los problemas yo fui ponente de la ley de feminicidio se logró ampliar las penas por un lado para los asesiones de mujeres y posteriormente fui ponente de una ley que por trámite legislativo se murió que era iniciativa de Elmira que era el registro único de casos de violencia intrafamiliar ahí quedaba en una base de datos depositada en la procuraduría donde tenía acceso la policía para conocer todos los antecedentes de personajes con estas conductas pero adicionalmente se lograba que los funcionarios públicos no guardaran las denuncias porque se volvían corresponsables entonces yo creo que eso hay que revivirlo la congresista además advirtió que no solo hay que aplicar la justicia punitiva sino indagar en las causas de las conductas violentas en la sociedad los síntomas están clarísimos busquemos las causas que no solo sea justicia punitiva busquemos por qué la gente resuelve sus conductas de esta forma bárbara y violenta voces del senado y tania llegamos al final de este especial de la semana de la no violencia en colombia que busca desde luego hacer un llamado de atención a todos los colombianos y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado gop gop utilizando el hashtag voces del senado un feliz domingo para todos recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado en la dirección Raquel Gutiérrez a volar y veste en cada tempestad respira luz y libertad construye construye Gracias.